Estás por la presente, que quiero ya decirte a Dios Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy Y todo aquel que te han amado, hoy en mi alma en veneno Por ti yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, el que dirá Porque yo quiero, que sea franca y leal Sin esconder, nuestro querer Tu actitud a mí me enerva, siempre estás pensando en él Y lo guarda de reserva, y viene tal anochecer No tienes en mi confianza, temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza, decidete no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, sin evitar, porque yo quiero Que sea franca y leal, sin esconder, nuestro querer Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin Y de este raro laberinto, no podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir es para mí Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir es para mí